Galopaban las horas en la quietud del galope, galopaban sobre las copas de los malinches de la plaza, sobre la cruz de la ermita y sobre el tedio y la tranquilidad de las calles solitarias. Nada interrumpía aquel silencio, sólo las campanadas del tuco erriel y el rebuzno de algún burro que comía hierba frente a la oficina telegráfica. Todo igual, siempre igual. Hasta aquel día en que Eñatula le dio la noticia a Aniceto. ¡Aniceto! ¿Qué es la cosa, mamá? Alistate que tenés que ir al velorio de tu amigo Renecito. ¿Ah? ¿Se murió René Alfonso? No, Renecito, digo yo. ¿Quién le dijo, mamá? Mandaron razón, mijo. El accidente fue grave. Lo llevaron al hospital de Matagalpa y todo, pero... ¡Ay, fue! Murió René, mamá. Sí, mijo, murió. Oye, el velorio hay en lo que encuentro. Santísima vida, mi amigo del alma, mi compañero de vaibol, mi gran pitcher, jodido, mamá. Se murió. Bueno, mijo, sí, sí. ¿Murió, mamá? Sí, mijo, murió. Que no es cierto, que no murió, dígame. No, pero, mijo, ¿cómo te voy a decir una mentira? Es cierto. Ah, pues murió. Murió. Dígame que no es cierto, mamá. No, mijo, ya te dije que sí, es cierto. No hay nada más que resignarse. Toma la novena para que le reseja a Gorin la vela. Y andate temprano para que no te agarres la noche, mijo. Y búscate un compañero que te acompañe, ¿oyiste? Le voy a decir a Filiberto, que era también su hombre. No te llorando, mijo. Es que éramos inseparables los tres mamás. Ajá. Ren y Alfonso, pichando. Filiberto de Cacherillo en el centro fielder. Sí, sí, ya me acuerdo. Filiberto, también después del partido de béisbol, se iban los tres a beber al estanco en la Gerardona. ¡Eso, mi tabú! ¿Uf qué? Unos traguitos inocentes que los echábamos. Pregúntele a Ren y Alfonso y ahora ve. Bueno, bueno, pero si ya se murió, mijo. Ya murió, mamá, dígame que no es cierto, dígame que no es cierto. No, es cierto, se murió, se murió. Pobrecito. Bueno, bueno, pero es mejor que te vaya ya a la vela porque no está tan cerca que digamos. Y el camino es peligroso si te coge la noche. Ay, no, eso ni quiero adiós, mamá. Bueno, pues. Este, tiene raro. Pues, entonces, denme algo para el camino, mamá. ¿Algo? Sí, algo. ¿Algo como qué? Bueno... Para ir a una vela no necesitas dinero, vos. No, no, claro que no, mitad, pero... Es decir, pues, siempre hay que ir y dijéramos así como... ¿Cómo qué? Hombre prevenido... ¿Qué? Corazones no sabemos, mamá. Y ahí usted sabe que uno, pues, no... Verá por si las moscas. Ajá. Supongamos un supongando, pues... Me pasa alguien en el camino y dijéramos que Dios no lo quiera a su hijo. No, no, no le quiera a Dios, no, no. Su gran amor de su vida. Sí, mi hijo, sí. Bueno, eso es su hijo. Sí. Si yo le doli cuando, cuando me tuvo, mamá. Sí, mi hijo, sí. Diciéramos que supongando, pues, que me pase algo y ahí... Y por el caso de que tengo que llevarle algo a la familia del difunto, diciéramos, pues, ya... Diciéramos, ya por vergüenza, pues, donde Remy Alfonso, su familia, todo eso, pues... Diciéramos que le tuviera que llevar una rosquillita, pues, de... Ah. Para la vela y... Bueno, bueno, ¿cuánto querés? ¿Cuánto querés? Una babosa, quince bolas. Bueno, te la voy a dar como préstamo, sí. Bueno. Y cobrándote el uno por ciento mensual. Moter. ¿Qué? Moter, usted es de usurera. El uno por ciento, mi hijo. ¿Qué es? ¿Cuál es? Eso se llama traficar con el dolor del hermano muerto, madre. Un amigo como Remy Alfonso. ¿Qué diría él si estuviera aquí vivo y oyéndola? ¿Ah? ¿Qué árbaro? ¿Cómo ya ha vuelto de corazón duro usted, mamá? Ya ha vuelto prestamista de usurera. Toma los quince pesos y andate, que ahí viene Pancracio y se va a poner bravo si ves que te estoy dando real. Egi, no me está, no me está prestando y con interés. No me arruine, mamá. Bueno, pero Pancracio se pone disgustado. ¿Qué pierde usted, hombre? Mejor andate, Yanicito. Ve, tené cuidado en el camino, mi hijo. Y también no beba guaro, que eso es malo. No, que eso es pésimo, es eso, mamá. Y andate acompañado con alguien, mi hijo. Sí, sí, cómo no, ya me voy. Bueno. Deme la novena para rezarle a mi amigo Remy Alfonso. Ah, sí, sí, cómo no. Pobre mi brótero, ya a lo mejor murió sin comer. Porque, hombre, no me gusta eso. El mejor pitcher de la Liga del Galope murió. Digo, qué barbaridad. Tan buen pitcher que eres, carajo. Pero, en fin, que se haga la voluntad de Dios. Mamá. Sí, mi hijo. La bendición, la bendición de Dios. Sí, mi hijo, yo te echo la bendición, mi hijo. Qué linda mi madre. Nos vemos, mamá. Nos vemos, mi hijo. Nos vemos, mamá. Que te vaya bien, mi hijo. Gracias, mamá. Y claro que Aniceto no podía ir solo. Después de ponerse su camisa blanca, con una cinta negra prendida en la manga, pasó por donde Filiberto dándole la noticia. Era también un gran amigo de Filiberto. Y también Filiberto se puso su cotona blanca y la cinta negra en la manga. Y ambos se fueron al velorio. Los encuentros quedaban, y éramos como a unas dos leguas del velope. Y la tarde estaba como gris. Como metidita en agua. O mejor dicho, metidita en guaro. Filiberto. Te paga. Mucho frío es en este camino, hombre. Hombre, es que vamos a ir como, como, como es empolvado. ¿Por qué no nos tomamos un traguito? La Gerardona te tiran al velorio, hombre. Ve, la idea es buena, Filiberto. Anda solvente, Filiberto. ¿Y qué cosa es de solvente? Que anda con solvencia, pues, hombre. Que anda solvente y éramos con reales y con ganas de beber, güero. Y siempre, con ganas no me faltan, hermano. Pero siempre los reales los da portavoz, ¿no? Ah, bueno, entonces, pues, anda solvente. Pero hay una vaina. ¿Por qué? Hay un pegón, güero. ¿Cuál es el pegón, hombre? Le prometí a mi madre no beber. La promesa que se le hace a una madre, güero, hombre. Se cumple. Promesa. No, hombre. Y siempre no le prometí lo mismo y nunca lo cumplí, pues, hombre. Bueno, no es que no, pues, pero... La verdad es que todo está en no propasarse, ¿verdad? Y ando solvente también. Bueno, pues, ya que la cantina los queden a pasar, pues. Apurate, sí, que me estoy quebrando este frío, hombre. Pues, echemos los unos para el frío, hombre. ¿Y dónde no iban a tomar? Si aquella pareja no estaba completa sin el trago de guaro. Se echaron el primero y... Como no hay primero sin segundo, pues, se echaron el segundo. Al tercero ya estaban brindando y llorando por el muerto. Mirá, hombre, vos. ¿Cómo que te llamás vos? Ah, ni sé, hombre. Ni sé, hombre. Ve, hombre, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué fue? Este... Este trago, no digo el último, ¿verdad? Ajá. Este es por... Por Renécito. El mejor pitcher del equipo. ¡Salud! ¡Salud! Por mi amigo, compañero y compadre, Reñal Alfonso. Por tu amigo, no. Por el amigo de los dos. Por eso, pues. Reñal Alfonso. ¿Cómo comía, Reñal Alfonso? ¿Cómo comía, Dios mío? ¡Hombre! ¡Hombre! Y hasta que yo le salía la chibolía de los ojos cuando miraba a la sandía. ¡No llores, hombre! ¡No llores, hombre! ¡Empújate el chimbazo, hombre! Que Dios lo tenga. ¡Lanzando curvas junto con los ángeles celestiales del cielo! ¡Salud! ¡Salud! Hermano, por Renécito. ¡Hombre, Renécito! ¡Hombre! ¡No vas de tarde, hombre! ¡Nos al velorio, hombre! ¡Sí, brother! ¡Nos, pues, hombre! ¡Eh! ¡Lidl Gerard! ¡Lidl Gerard! ¡Vos, Gerardona! ¡Gerardita! ¡Gerardita! ¡Oh, Dios mío! ¡Treslo en la cuenta! ¡Ay! ¡Son ocho pesos y no hay fiado! ¿Cuánto dijiste? ¡Ocho pesos! ¡Oh, ocho! ¡Revisa bien, amorcito! ¡Revisa bien ahí! ¡Yo creo que tenés una boca puesta y que no la trajiste! ¡Ocho pesos! ¡Esa patechancho no la has traído! ¡Déjate de cuentos y pagá, que aquí no hay fiado! ¡Ay! ¡Sacá, sacálo! ¡Oh, mi amor, Tomás! ¡Tan linda que ésta, Gerardita! ¡Algún día te voy a venir a ponernos de serenato, oíste! ¡Ay, qué rico esto trago! ¡Ya tenés marido! ¡Oh, pobre! ¡Ya tú ocupada, pues! ¡Así vive siempre! ¡Siete cincuenta! ¡Ocho! ¡Tomás! ¡Ahí están sus ocho pesos! ¡No te debemos nada! ¡No te debemos nada! ¡Eso para que veas cómo pagamos los otros que andamos solventes! ¡Y al contado pagamos siempre para que no... ¡No, hermanazo del alma! ¡Mi brother! ¿Qué? Tomás, ¿cómo se llama al fin esta cantina esta de la Gerardona? ¿Sabes vos, Fili? ¡Hombre! ¡Ah, la cantina de la Gerardona! ¡Eh, mira! ¡Yo te lo voy a ir! ¿Cómo se llama? ¡No, hombre! ¡Es que no! ¡Es un hombre bien enredado! ¡Se me olvida! Bueno, pues ni otro, ya lo vamos a acordar. ¡Munú, mi brother! ¡Va, pues! ¡Munú al velorio de Reña Alfonso! ¡Mi pobre Reña Alfonso! Cuando cogieron el camino eran más de las cinco de la tarde, y en el viaje tendrían que tardarse por lo menos hora y pico, sí. iban a pie, iban a pie, abrazados, y despacio, como caminan los picados, discutiendo. Y claro, pues se tardaron más de la cuenta. Cuando llegaron a los encuentros eran como las siete de la noche. Pero con todo el aire del camino los había despabilado un poco, y aunque iban con sus tragos, pues, tenían conciencia de que lo que iban haciendo, lo iban haciendo bastante, más o menos, regular. ¿Sí? El aire del centro. Mmm. Hombre, este Reña Alfonso, hombre, tenía buen prestigio. Tenía de Loría también, no solo del centro, mira. Sí, mira, pero no veo a la Gabriela René, esa por aquí, ¿la ves vos? La Gabriela no la ve yo, no. No, solo cargaba las patas. Yo, pero, gente, yo... A Momo y Lasquimero allá no está. Mira qué clase ya está, hombre, este Reña Alfonso, picarón, Reña Alfonso. Reñecito. Sí, hombre, oh Dios. Mi brother. Yo jamás, yo, yo. Mi compañero. Y todo mundo bien vestido, ya te fijaste, Filiberto. Te das cuenta. Sí, hombre. Hombre, estaba como solvente este odio. Tenía buenos amigos este Reña Alfonso, hombre. Claro que ten... Ay, cosa más me está agarrando. Vé, hermano, vamos, recémosle, hombre, Aniceto. Vos sos bueno, tú rezo. Bueno, vamos, puedes acerquémonos. Sí, pero tenés cuidado, hermano. No hagamos un mal papel. No, no, no. Pórtate bien. Anda solvente, vos. Pórtate bien. Que si anda solvente. Pues si ando solvente. Pues yo también. Aunque yo no conozca a sus parientes porque nunca tuvimos un roce, pues, ni un sí, ni un no. No, ni yo tampoco, pues. Pero tengo obligación con mi amigo Reña Alfonso. ¿Cómo me quito a este tipo antes de entrar? Ojo, yo no. ¿Ah? Si te voy tú chimbazo para que te quiten. En la espalda, ya. Se te quitó, bro. Yo creo que sí, vamos a ver. Vamos a rezarle a mi amigo. Vamos, pues, vamos. A mi compañero y compadre. Vamos, no. Vamos, no. Fili y Aniceto entraron en la casa. Claro que había tanta gente que en Aiden les dijo nada. No conocían a la familia del difunto Renecito. Y entonces optaron por ir directo hasta donde estaba el ataúd. Y ahí Aniceto tomó la palabra. Señores, señores, nosotros, nosotros éramos, nosotros éramos, nosotros éramos amigos y compañeros del difunto y queremos rezarle, ¿verdad? Porque... Aniceto, yo soy el alcalde de los encuentros y quiero decirles algo. Momentito, señor alcalde. ¿No ve que vamos a rezarle al difunto? Aniceto, quiero hablarles antes. Será después, don alcalde. El rezo es lo más importante. Novenario, por el descanso eterno del difunto René Alfonso, que Dios lo tenga en su santo cielo tirando curvas a los ángeles celestiales. Dale, señor, el descanso eterno. Así se irá. Dios te salve, María, no te salve, María, no te salve, tú, 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 tú y entre Jesús. María, no te salve, María, no te salve, tú, 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 tú y entre Jesús. Señor, perdónale su pecado. Es verdad que bebía, pero poco. Es verdad que se hartaba, eso sí es cierto, pero lo hacía por su bien. Es verdad que parrandeaba, pero de vez en cuando. Es verdad que se daba sus resbaladitas, pero sin que nadie se diera cuenta porque en el escándalo está el pecado. Aniceto, por favor, quiero hablarte algo importante. Un momento, don alcalde, total, que, bueno, no me va a dejar de salir al difunto, pues. Perdonale, señor, los 20 pesos de guaro que le quedo debiendo a la Gerardona. Y perdonale también su participación en el robo de aquellas dos gallinas que le robamos a la Cayetana. El alcalde de los encuentros que estaba oyendo aquello estaba tan asombrado como todos los participantes en el velorio. Y por eso trataba de interrumpir a Aniceto a cada momento. Así como... ¡Aniceto, no sigas hablando! ¡Estás equivocado! Equivocado. Y yo conocía el difunto mejor que usted, señor alcalde, hombre. ¡Vámonos el alcalde, hombre! Y era mi brother, mi hermano del alma, el mejor pitcher de la liga del galope. ¡Ah, Aniceto, no sigas hablando! Dale, señor, el eterno descanso y brille para él a luz cuerpo etua. Dios te salve, marido de Dios, tu vientre de Jesús. Hasta María María. Dios te salve, María María, tu vientre de Jesús. Por unos momentos más, estuvo rezando Aniceto aquellas letanías y aquel novenario. Pero los dueños de la casa estaban inquietos. Se produjo después un movimiento extraño. Alguien salió precipitadamente hacia el comando y vino después un soldado rifle en mano mientras Aniceto seguía imperturbable rezando. Perdonarle su pecado, señor, porque era verdad que hacía sanga nada. Pero hay que perdonarlo. Es verdad que robó. Verdad también es que bebió mucho guaro. Muchísimo guaro y hasta cususa. Pero era un gran pitcher, mi brother. Tú fue pitcher, hemos perdido. ¡Aniceto, quieto! Señor. ¡Silencio y a la cárcel! ¡Pasa! Un guardia, ya hay. ¿Qué será lo que pasó, hombre? Hombre, que es prohibido rezarle a un disjunto que está muerto. ¡Ay, mi madre! A mi hermanazo, a mi hermanazo, René Alfonso, le estoy rezando. Hombre, mi hermano. Le dije que quería hablar con vos, Aniceto, pero no me hiciste caso. ¡Defiéndame, señor alcalde! Este es un... Esto es anticonstitucional, hombre. Yo le estoy rezando a mi amigo disjunto René Cito. ¿Y qué es lo que pasa, señor alcalde? ¿Qué es lo que pasa? Oí, Aniceto, oí. Este no es el velorio de tu amigo René Cito. ¿Y quién va? El pitcher. No, no. Ese vive en el barrio del Coyolar. Ay, mamita. Entonces me equivoqué ese disjunto, pues. Este es el velorio de doña Concepción Alcántara. ¿De doña Conchita? Sí, una honorable matrona de este pueblo. ¿Concepción cómo me dijo? Alcántara, Aniceto. Almecántaro soy yo. Aniceto fue llevado al comando por un soldado. Filiberto, escurriendo el bulto, miraba a los toros de largo como a unas cuarenta varas. Jodido, Filiberto. Filiberto, mal amigo, jodido. Vas a dejar que tu brote duerme en la chiquita, jodido. ¿Ah? Vas a dejar que duerme en la de cuadrita, jodido, hombre. Estás curando, hombre, pasado. Vení a ayudarme para hablar con el comandante, hombre. Ay, ay. Allá te espera en el velorio, el René Cito. Filiberto, jodido, vení, mal amigo, jodido. Ay, Dios. Jodido. No estás solvente conmigo, jodido. Vas a ver, mal amigo. Me quedé de acá. Gracias a Dios, Aniceto convenció al comandante de que se habían equivocado de muerto. Y solo lo tuvieron preso como media hora. ¿Qué tal, güicho? Nunca te has equivocado de difunto. Aniceto diciendo que la anciana difunta había sido un gran pitcher. ¿Qué tal? Auténtico, güicho. ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina